El local del partido Cristo en Pucalpa se convirtió literalmente en un campo de batalla. Todo se inició cuando los dirigentes se congregaron para presenciar la asunción en el cargo del nuevo secretario regional de LAPRA, Absalón Chacón. Decisión que al parecer no fue notificada a tiempo a Nilo Lozano, el mismo que ingresó al local para recuperar el puesto del secretario regional, el cual se desempeñó por varios años. Posteriormente, estos dos sujetos tomaron los documentos puestos en la mesa de honor, destruyéndolos frente a los presentes. Este acto provocó el enfrentamiento entre los compañeros apristas. Las actuales bases no aceptan la postulación de Nilo Lozano como candidato al Congreso de la República, ya que no se estaría respetando las elecciones anteriores que dieron como ganador al dirigente Huerto Emilla. Este es parte de la democracia, parte de la evolución. ¿Podemos decir que la evolución es lanzarse silla y lanzarse... Bueno, ese es prácticamente el señor Nilo Lozano que ha sido vacado por la mayoría y ha traído unos cuantos borrachitos que ahí están. Quiero pedir mil disculpas a la prensa y al pueblo aprista y al pueblo en general. Se conoció que los autores de estos desmanes los estarían expulsando del partido. Asimismo, fue necesaria la presencia policial para controlar los ánimos.